En el que ha sido posiblemente su mejor concurso como lanzadora. Se destapó con ese 69-53, nada más comenzar la competición. Y a partir de ahí, 69-11, 69-24, 69-18, 67-90 y 68-52. Sin duda, el mejor concurso de Berta Castell. De su vida, sí, sí, por supuesto. Qué fácil, con qué ritmo, sin perder velocidad a la hora de deshacerse del artilugio. Sensacional, Berta Castell. Y ese es el récord, la mínima, la EBU.